¿Qué tal amigos de Facebook y suscriptores de YouTube? Pues ya nos estamos alistando para la selva y para los cenotes, para la playa En estos días nos vamos a aventurar a bacalar y pues vamos a hacer el unboxing del GoPro Hero 5 Bueno, ¿por qué nos compramos esta cámara? Porque pues hay que tener mucho cuidado con nuestros celulares ya que la última vez que viajé mis celulares ya se andaban cayendo en la carretera y pues ya se imaginaban, ¿no? Se hacen trocitos Pues estas cámaras son especialmente para viajeros ¿Vale? Para personas que les gustan los deportes extremos ya había tenido una Pero pues la vendí ¿Vale? Bueno Vamos a ver que tienen en su interior Los... ¡Ah! Estos son pegatines ¿Vale? Por ejemplo en mi bicicleta o en la parte superior de un carro los podemos pegar y anclamos la cámara Nuestra batería Otro pegatino Nuestro cable para transferir nuestros videos 4K a la... a la computadora ¿Vale? Y pues algo que nunca leemos Creo que es su manual Su manual de usuario que tiene aquí adentro Bueno Vamos a despegar esta base Vamos a ver Un breve vistazo a los... a los manuales Que por cierto como buen mexicano pues nadie los... nadie los lee ¿Vale? Bueno La caquita la vamos a desechar O podemos guardar algunas cositas aquí Aquí tenemos su manual Por lo general vienen todos en inglés Pero bueno Vamos a saltarnos esta parte Y vamos a lo que es lo importante ¿Vale? Pues aquí está la cámara Según es... ahorita es la... este... por la masa de resolución Ya viene integrado lo que es el protector contra agua ¿Vale? Viene... Vamos a quitarlo Esta es la base principal ¿Vale? Según la... este... los vendedores se puede sumergir hasta 10 metros bajo el agua Es resistente también ante golpes Bueno no golpes fuertes pero sí golpes este... con una fuerza normal ¿Vale? Tiene una pantalla me parece que LCD de muy baja resolución pero... pues es lo que menos nos importa Esta base pues es donde venía ¿Vale? Su batería Y algo que es muy importante les voy a mostrar Bueno la tarjeta una tarjeta de 32 una microSD para almacenar todos nuestros recorridos y esto ¿Vale? Nosotros como viajero tenemos nuestro casco y la sujetamos Algo muy importante de esta cámara y me gustó mucho fue que es por... control por voz ¿Vale? En unos minutos más estaremos partiendo a Xpujil y pues vamos a hacer nuestra primera grabación Esta es para sujetarla en el pecho ¿Vale? Sujeta la cámara y se ajusta Vamos a ver una prueba Se respondemos y estas se montan aquí El único inconveniente que tienen estas cámaras es que no tienen flash no tienen como alumbrar ¿Vale? Bueno no tienen batería En unos momentos más pues se las voy a se las voy a poner voy a armar voy a hacer unas pruebas para estar listos y empezar nuestro viaje del día de hoy ¿Vale? Está genial Y bueno ¿A dónde nos vamos a ir hoy? A Xpujil Está aproximadamente a 10 kilómetros de aquí En bicicleta nos va a hacer como media hora aproximadamente Es una zona arqueológica que está a un costado del poblado de Xpujil He pasado por ahí pero nunca he entrado a la zona arqueológica Pero pues para luego es tarde como dicen y nos vamos a aventurar ¿Sale chicos? Bueno estaremos transmitiendo en unos minutos Bye